Bien, vamos a cambiar de tema. Nosotros vamos a continuar con más información en este mediodía. Estamos en el mes de diciembre, estamos pensando en las colonias de vacaciones, en las piletas y hay muchas ofertas en la región, en este caso en la ciudad de Arroldán. Estuvimos dialogando con una de las encargadas de la colonia municipal que va a estar funcionando en la ciudad. Están abiertas las inscripciones y estuvimos dialogando con Mariel. El 2 de enero arranca la colonia. Esta vez estamos juntos con la provincia porque el Ministerio de Educación de la provincia nos otorgó cargos de profesores de educación física, profesora especial también va a haber, para dos colonias tenemos. La colonia es de niños, que son de 4 años recién cumplidos hasta 13, y la de adolescentes, que es de 13 a 17. La de niños va a ser a la mañana y la de adolescentes a la tarde. ¿Cómo viene a ver el tema de las inscripciones? ¿Hasta cuándo hay tiempo? Bien, la inscripción arranca al 13 hasta el 23. Es de 9 a 12. Tienen que traer fotocopia de DNI y carnet de vacunación. Acá se le va a entregar una fichita que van a tener que completar y después junto a la Secretaría de Salud van a venir los médicos y le van a hacer certificados médicos y bucodental, pero cuando ya estén acá todos. Me imagino un gran plantel de profes para encarar a los dos grupos. Y en realidad son 25 profesores. 24 profes y una profe especial que va a estar a la mañana y a la tarde va a haber 4 profesores. Así que sí, un montón de profes gracias a la provincia que nos brinda esos cargos. ¿Con qué actividades se van a encontrar los chicos en esta colonia? Siempre aprovechando la pile, que va a haber natación y aparte recreativa. Además, talleres de arte, talleres deportivos. Vamos a seguir con los deportes. Bueno, y todo lo que podamos hacer. Y esperamos que vengan todos a inscribirse, ya que la colonia es gratuita y para que todos puedan venir y gracias a Dios podemos tener de todas las edades. Así que bueno, espero que la gente venga y se anote y ya arrancamos el 2 de enero. Seguimos con la colonia de adultos mayores junto a Desarrollo Social que va a estar martes y jueves de 18 a 20 horas. Y sumamos acá en el predio para los adultos mayores y sumamos también clases de aquagin. Así siempre, como digo, que es gratuito. Entonces no tienen excusa y solamente tienen que venir. Así que están todos invitados.